Esta Renault Collios 2021 que se hizo lanzamiento en Argentina y tiene un precio de 3.557.000 pesos es un precio elevado para muy poco pero es un vehículo que se están comprando mucho hoy en día en el mercado la marca del rombo presentó en nuestro país el facelift se le llama a esta nueva actualización de la segunda generación de este SUV del segmento C con leves modificaciones estéticas una nueva y enorme pantalla táctil de 8.7 pulgadas para el sistema multimedia y cambios en las terminaciones la gama se redujo a una única versión, la Intense impulsada por el motor naftero 2.5 de 170 caballos de fuerza y está asociada a una caja automática CVT como la del Corolla que estuvimos viendo anteriormente y al sistema de tracción integral denominado 4-wheel drive C que es tracción integral en las cuatro ruedas tras la discontinuación de los sedanes del segmento D de Renault como eran el Latitude y el recordado Laguna la marca francesa pasó a contar como nave insignia Alcolios un SUV del segmento C que en su segunda generación dio un salto cuantitativo en diseño, equipamiento, calidad de materiales y dimensiones en línea con la actualización recibida recientemente en Europa la firma del rombo acaba de lanzar este facelift en Argentina con un replanteo de la gama que se ve inevitablemente afectada por los impuestos internos vamos a ver las características principales de esta Renault Corolla a dos años de su lanzamiento en nuestro país Renault presentó el facelift del Corolla con leves cambios tanto en el exterior como en el interior pero sin novedades en su mecánica y reduciendo su oferta a una sola versión a nivel de diseño las principales modificaciones se aprecian en el sector frontal con retoques en la parrilla y el paragolpes con nuevos marcos para las luces antinieblas con función de cornering light la cornering light esta función es que cuando usted dobla la luz antiniebla del lado que usted gira se ilumina para iluminarle mejor el camino y un aplique cromado que recorre los faros full LED y las luces de circulación diurna Despeberfil estrena llantas de aleación de 18 pulgadas de nuevo diseño mientras que en la parte trasera el paragolpes agrega un aplique en gris con detalles cromados que le otorga más elegancia a esta Renault Collios Puertas adentro la gran novedad es la enorme pantalla táctil de 8.7 pulgadas del sistema multimedia ubicada en posición vertical con múltiples opciones de personalización y los nuevos insertos simil madera asimismo también incorpora un instrumental con display de 7 pulgadas configurable para el conductor mientras que la capacidad del baúl de 942 litros se puede ampliar a 1.706 litros así que trae verdaderamente un baúl muy amplio rebatiendo rápidamente los asientos traseros 60-40 por medio del sistema Easy Touch además cuenta con 35 litros adicionales de espacios portaobjetos incluyendo una guantera la guantera central que trae 11 litros y una consola central climatizada de 7 litros las versiones con esta actualización el SUV solo se comercializa en una única versión la Intense 4WD que es la tope de gama 4WD es tracción integral en las cuatro ruedas si nos referimos al equipamiento de confort la verdad acá tiene unos amplios ítems de confort la versión Intense cuenta con sistema multimedia R-Link 2.0 con una pantalla de 8.7 pulgadas tipo tablet compatible con Android Auto y Apple CarPlay ahí vemos la pantalla vertical que les mencionaba anteriormente tipo tablet de 8.7 pulgadas que la verdad fue una novedad en el mercado argentino entre otros equipamientos también encontramos navegador y cama de estacionamiento trasero apoyabrazo central con consola deslizante y posavasos refrigerados volante multifunción y palanca de cambio forradas en cuero climatizador automático v-zona con salida de aire en las plazas traseras control de velocidad crucero y limitador de velocidad toma de 12V espejos eléctricos calefaccionados levanta vidrios eléctricos delanteros y traseros sensor crepuscular y de lluvia sensores de estacionamiento trasero tarjeta de llave botón de arranque Keyless Star y llantas de aleación de 17 pulgadas también encontramos iluminación ambiental LED ajustable en los cual contamos con 5 colores disponibles tapizado de cueros aplique simil maderas parasoles con espejo y luz y muchos equipamientos más así que es una camioneta que por ejemplo está en el mismo segmento y le comparte con la Citroën C5 Aircross es un rival de esta camioneta colios de esta SUV la C5 Aircross la Citroën que vimos en programas anteriores con respecto al equipamiento de seguridad toda la gama dispone de 6 airbags frontales, laterales y de cortina frenos con ABS, EBD que es el repartidor electrónico de frenado y AFU que es la asistencia al frenado de emergencia también control de estabilidad ESP alerta de punto ciego asistente al arranque en pendientes anclajes Isofix cinturones de seguridad inerciales de 3 puntos con pretensores y limitador de esfuerzo apoya a cabezas en las 5 plazas aviso de cinturones de seguridad desabrochados delanteros luces antinielas delanteras y traseras y tercera luz de stop de LED así que la verdad, muy completo en seguridad con respecto a la mecánica se mantiene el conocido impulsor nastero de origen Nissan que es un 2.5 litros de cilindrada que desarrolla 170 caballos de fuerza a 6000 vueltas y tiene un torque de 233 Nm a 4000 vueltas y está asociado únicamente a una transmisión automática X-Tronic CVT de 7 velocidades simuladas y opción secuencial la opción secuencial es que usted con las levas atrás del volante puede pasar las marchas del vehículo además cuenta con la función ECO MOD que permite reducir el consumo hasta un 10% según información oficial con esta actualización el colio solo se comercializa en la versión Intense 4WD equipada con un sistema de tracción integral configurable por el conductor en 3 modos 2WD que sería solo tracción delantera 4WD automático en donde acopla la doble tracción de manera automática según las condiciones de manejo y 4WD lock que mantiene la doble tracción para conducción off-road o en terrenos de baja adherencia distribuyendo el torque es decir la entrega de potencia 50% en cada eje y en los colores que se comercializan en la Argentina está el azul el gris claro el gris oscuro y el blanco y los precios de la garantía Renault Collios Intense CVT se ofrece a un precio de venta al público de 3.557.000 pesos y una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros la verdad que es un vehículo muy completo que le compite por ejemplo al C5 Aircross o al Peugeot 3008 y 5008 aunque este vehículo no tiene 7 plazas como si lo trae el Peugeot 5008 es una buena apuesta de Renault a la Argentina